Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Gran victoria del Once Caldas la necesitaba quitándole el invicto a Millonarios que tuvo que afrontar gran parte del partido con uno menos por la expulsión infantil del arquero Montero que además cometió penalti. Vamos a hablar del partido con OneFootball, es la aplicación para futboleros. En OneFootball las últimas noticias, en OneFootball los mejores partidos de la liga italiana, OneFootball es patrocinador de la serie A, en OneFootball los mejores vídeos, en OneFootball los mejores análisis, en OneFootball el minuto a minuto de todos los partidos de las principales ligas del mundo y en OneFootball espere el campeonato mundial. Aquí les dejo el link de descarga. Partido que hay que dividir en dos partes. Millonarios deja seis titulares en la formación principal, utiliza Perlaza sobre la derecha, juega Vanegas en reemplazo de Vargas, Juan García reemplaza a Larry Vásquez, Richard Celis juega por Gómez, Cataño juega de titular por Ruiz, Quiñones actúa por Macalister Silva y Erazo por el jugador Luis Carlos Ruiz. El Once Caldas necesitaba una victoria porque venía jugando muy mal y no le rendía, no perdía pero tampoco ganaba y aguantaba los resultados desde lo defensivo. El primer tiempo tiene cinco minutos buenos para el Once Caldas que domina, presiona a Millonarios, Millonarios hoy no presionó porque no tenía los jugadores para hacerlo. El Once Caldas en esos cinco minutos intentó aprovechar el comienzo para tratar de resolver pero fue Millonarios el que poco a poco se fue asentando y abrió el marcador relativamente temprano. A los 24 minutos una pelota que intenta rechazar Valdés le quedó a Cataño. La filtra para que Erazo de frente y mano a mano venza el arquero Chaus y ponga el 1 por 0. Ese primer tiempo fue muy interrumpido, cortado, ríspido, no tuvo continuidad. Millonarios solo llegó esa vez aunque manejaba el partido y administraba la pelota pero sin peligro sobre la portería del blanco blanco que tampoco llegaba. Y a los 38 minutos se presentó una jugada infantil que a la postre significó como causa la derrota de Millonarios porque tuvo que afrontar desde el minuto 38 el partido con uno menos. Montero con la pelota en la mano se vio obstaculizado por Riquet que como defensor quería retrasar la salida del equipo azul, le pegó en los testículos un rodillazo, el árbitro lo expulsó directamente sin necesidad del VAR y sancionó correctamente penalti. Había cometido un error gravísimo el árbitro que fue una falta del jugador García de Millonarios que hizo un regular partido donde no sólo comete la falta sino que era para amarilla y ni pitó la falta ni mostró la tarjeta amarilla. El cobro del penalti de Ayrón del Valle que es eficaz en esa acción, Ayrón del Valle fue la gran figura del partido aunque tuvo un par de oportunidades en el periodo complementario que no resolvió y definió muy bien para el uno por uno. Así termina un primer tiempo que tuvo eso, una sola llegada a pesar de las dos anotaciones porque el Once Caldas no llegó nunca con peligro sobre la portería de Millonarios. Para el periodo complementario se presentaron los cambios. El Once Caldas saca a Quiñones, mete a Pico, saca del Valle, mete a Alejandro García y Millonarios saca a Juan García, mete a Larry Vásquez, saca Perlaza, ingresa a Alba y Cortés reemplaza a Celes. Millonarios monta una doble línea de cuatro dejando a Arazo únicamente como delantero y en el segundo tiempo se dedicó a defender el partido, a defender el empate que era bueno y tiene una sola posibilidad al minuto 78 en acción individual de Arazo que por poco es gol y que salve el arquero Chavos. Y el Once Caldas sin mucha claridad, sin hacer un ejercicio de soberanía en el campo aprovechando el hombre de más, se fue aproximando, se fue aproximando, genera algunas llegadas importantes, posibilidades como la de Rodríguez que salva Moreno al minuto 69, la de García en un cabezazo donde se equivoca totalmente, otra de Rodríguez que salva al Moreno espectacularmente sobre el palo izquierdo, salvó dos muy importantes, el arquero suplente de Millonarios, otro remate al piso cuando había posibilidad de marcar una de Airon del Valle al minuto 87 y a los 90 en un saque lateral de Marlon Piedraíta. Muy bien, Airon del Valle, repito, la figura del partido la picó al espacio, arranca desde atrás a Alejandro García, le cruza la pelota al arquero de Millonarios y pone el 2 por 1. Minuto 90, necesitaba Once Caldas la victoria y la aprovechó a costa de Millonarios que defendía el resultado, que no llegaba en el periodo complementario, pero que cometía errores, que tenía dificultades, que estaba incómodo y que con los cambios no mostró ni la misma estructura ni el mismo fútbol que normalmente venía jugando en la liga. Digo que no mostró la misma estructura porque Ginás pegó, no estuvo cómodo en el partido, porque su compañero Vanegas tampoco hizo una buena presentación como Juan García, Cataño el pase del gol y nada más, Ricardo Celis completamente perdido y hay que destacar lo que intentó Erazo, que hizo el gol y tuvo una oportunidad y los cierres de Bertel en el periodo complementario. En el Once Caldas, al minuto 15, se lesionó a Artunduaga, se le zafó el hombro, ingresó Mera, completamente perdido. El peleadito no sabía qué hacer en la cancha, se estrellaba con los rivales, iba a parar la pelota, se le iba. Perdido, es un jugador con condiciones, pero mijito, tiene que concentrarse, tiene que tratar de entender que el fútbol es de atención, de concentración, entró despalomado, pensando en los huevos del gallo. Y el jugador Leivin Balanta, por el sector izquierdo, otro desastre, sobre todo en el primer tiempo. Entregando más la pelota, tiene todas las condiciones, sobre todo físicas, pero no las ha sabido aprovechar en el blanco blanco de Manizales. Hoy fue mejor, levantó su nivel, al final aprovecha el hombre de más sobre millonarios y mejoró su fútbol en el segundo tiempo con respecto a los últimos partidos donde no venía jugando bien. Este triunfo le da confianza, le permite al técnico corredor reorganizar el equipo o hizo algunos cambios y mirar cuáles son los que le funcionan. Rodríguez, sin jugar bien porque no venía jugando bien. Por eso fue suplente, creo que es más que muchos volantes de los del blanco blanco. Perdió el invicto millonarios y una victoria del Once Caldas que lo vuelve a situar en la parte alta de la tabla y lo salva de una situación bastante incómoda. A todos gracias por la compañía y nos seguimos viendo por aquí en mi canal de YouTube. Felicidades para todos. Gracias por ver el video.